En otras notas del día, amantes de lo ajeno recurrieron a medidas extremas para salirse con la suya. Vea cómo irrumpieron en una agencia de autos de lujo en La Joya esta madrugada. Convirtieron el vidrio del aparador en añicos. La policía de San Diego trabaja para determinar cuál fue el monto de lo robado y qué se llevaron. Sin embargo, de acuerdo a la agencia de autos, pues cuatro relojes fueron robados, además de que uno tenía un valor de 45 mil dólares. Una fuga de gas.